¡Qué triste! ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más? ¡Hasta con los tríneos, besando el final! ¡Qué triste, no sé todo sin ti! ¡No sé qué de mi vida será! ¡Sin el lucero azul de tu ser! ¡Qué triste, no sé todo sin ti! ¡Hoy quiero saborear mi dolor! ¡No olvido, compasión y piedad! ¡No olvido, compasión y piedad! ¡No sé qué pensando en tu amor! ¡En tu amor! ¡No olvido, compasión y piedad! 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 Gracias.